5. Cinco meses después de que saliera a la luz su romance, se filtraron las primeras imágenes de Antonio David Flores y Marta Riesco juntos. A pesar de los rumores de una presunta separación y las versiones de reconciliación con Olga Moreno, la pareja demostró que ya no se esconden más frente a las cámaras. A principios de marzo, los reporteros fotografiaron a Antonio David Flores entrando al domicilio de Marta Riesco en Madrid con sus valiosas pertenencias. De esta manera, demostraron que la relación amorosa cada día está más consolidada y todo marcha viento en popa, más allá del profundo dolor de Olga Moreno por la traición inesperada del padre de su hija. En las últimas horas, el padre de Rocío Flores y la colaboradora del programa de Ana Rosa confirmaron su maravilloso estado sentimental. En esta oportunidad, la revista Semana tuvo acceso a unas imágenes exclusivas en las que se puede ver a la pareja compartiendo almuerzo en una terraza de la Sierra de Madrid. En las fotografías que salieron a la luz, se puede observar a Lexgardia Civil y la joven reportera intercambiando caricias y miradas cómplices, en un rincón discreto del restaurante. De esta manera, la pareja dejó a la vista que poco le importa el qué dirán o lo que se está diciendo sobre ellos. Durante el romántico almuerzo con su enamorada, el exmarido de Olga Moreno llevó en todo momento un auricular en la oreja, del que no se separó jamás. A pesar de la maravillosa velada, el exgardia civil demostró que estaría esperando una llamada de alguien muy especial porque se lo veía muy atento. Por motivos profesionales, Antonio David Flores y Marta Riesco se dejaron fotografiar por los reporteros en reiteradas oportunidades. Antes del anuncio oficial de su romance, la joven reportera de Mediaset tuvo que entrevistar al padre de David Flores para el programa en el que trabajaba. Pero, en julio de 2020, se filtraron imágenes comprometedoras suyas, mientras el ex colaborador de Sálvame estaba en pareja con Olga Moreno. En aquella ocasión, dejaron en claro que solo tenían una bonita amistad.